Música Hay cosas verdaderamente incómodas, molestosas y preocupantes que uno ve y particularmente yo no me atrevo a compartirla. Ayer circuló un video, a mí me mandaron ese video del primer momento, del momento cero, que comenzó a circular de una madre golpeando a un bebé. En las imágenes se ve la señora, una muchacha joven, delgadita ella, que está como discutiendo con alguien que trata de proteger a su bebé. Y trata a ese niño de un modo tan arbitrario, tan violento, que yo siento que, wow, como que tú sientes que te molesta todo. Porque tú no te puedes explicar cómo una persona, en este caso que es madre, pero incluso aunque no fuera la madre del bebé, pero ella es la madre del bebé, maltrata a un niño así. Yo he hecho una captura, que es la primera fotografía que me han dado, de ella sentada. No pondré el video. Esa es ella, en esa circunstancia. Pongo la captura para que aquella gente que ha visto el video sepa a quién me estoy refiriendo. En ese momento no estaba identificada esta mujer. Ahora le doy los datos de ella. Ella es una ciudadana. Miren esto. Su nombre es Ana María Cerda Cerda. El Ministerio Público está pidiendo tres meses de prisión preventiva contra Ana María Cerda Cerda. Está detenida. El niño fue entregado al padre, al papá. Esto ocurrió en Villavasques. En Villavasques. Entonces, ella como que en la disputa, ella ahí se sentó y dijo que le echó muchas maldiciones al pequeñito. Pero estamos hablando de un bebé con pampers. Un bebé que apenas podría quizás estar intentando caminar. Debe tener 10 meses a 12, más o menos. Y lo tira, lo ha maquillado, ese de todo. Yo recuerdo que en una oportunidad estuve conversando con médicos del hospital Darío Contreras y me dicen que una de las lesiones más frecuentes que encuentran son niños que llegan con lesiones en el hombro. Lesiones en el hombro. Y cuando el niño llega, los médicos ven que tiene las lesiones acá, que tiene... Y es que lo agarran por los hombros, con los brazos. Entonces, el niño se cayó. Lesión en los dos hombros. Consistente con abuso infantil. Se da muchos casos de abuso infantil. Si usted no puede atender un niño, si usted no quiere, usted puede buscar la vía y lo entrega a Conani en adopción, se puede dar. Siempre habrá una familia que desea tener un bebé. Eso no significa que usted va a llevar, como vi una madre acá que creía que los hogares de paso era para que un cuidadero de niños. Allá lo puede tener, pero ella dice, yo llevo a los muchachos ahí que me lo cuiden y el Estado está obligado a atenderme a los niños. No se trata de eso porque el Estado no sería suficiente. Pero un caso extremo como esta señora, que sencillamente tiene un problema con su expareja, al parecer. Me llama la atención lo que hacen los adultos. Él le dice, dale ma, vuelve a hacerlo, porque está grabando y quiere documentarlo. Ay, no. Yo no tengo espíritu para eso. Pero quise decírselo porque probablemente ustedes han visto en las redes sociales este caso. Han visto el video, que sepan que esta señora está detenida y que no hay quien le quite. Tiene tres meses de prisión. Eso es seguro. También ayer compartí aquí el video y recibí una contestación por el caso de la señora que ustedes van a ver a continuación. La señora tiene 80 años prácticamente. En el caso de esta señora es del Batey 6 de Bauruco. Una persona mayor, una mujer que es abuela, golpeada por un nieto. Entonces, el de la madre y el del nieto me da como la misma sensación. En el caso del nieto, el tema a veces de lo que se consume en nuestros barrios y demás está haciendo un daño terrible. Hoy me hablaba alguien, cómo están los pueblos, porque antes eso era como impensable y un trastorno para la vida de las personas. En ese caso de esta doña, que yo la puse en blanco y negro para que ustedes la vean más cómodamente, y hemos bajado un poco y ahí no se advierte su cara, el nieto ni siquiera vive con ella de forma permanente. Llegó hace unos meses, pero es una persona que ha tenido muchos problemas. No estamos hablando, porque a veces cuando uno habla, ah, que el nieto, tú crees que es un muchacho, ¿verdad? No, 42 años, un viejo, 42 años, que vaya a ganar su vida para otro lado. Entonces, el juez le impuso una medida no consistente en prisión preventiva. El Ministerio Público está apelando por varias razones. Primero, porque él constituye un riesgo para la vida de esa señora. Constituye un riesgo. Y segundo, porque la dirección que él puso es de Santo Domingo y el caso es en Bauruco. Se sabe que no lo van a encontrar jamás. Entonces, van, están apelando esa decisión. Yo siempre, siempre hablo del cuidado de las personas mayores, y aquí hay mucha gente que vive totalmente desprotegida. Pero, si usted es testigo de un acto de violencia en perjuicio de una persona mayor, en perjuicio del niño, siempre vale la pena denunciarlo. Y estos dos casos fueron muy conmovedores en el día de ayer. Quiero agradecer a la gente que nos escribió, que nos mandó los mensajes, y que nos puso, yo recibí los dos casos, tanto el de el niño golpeado como el de la señora, antes de que se hubiese referido al Ministerio Público ambos casos, porque la gente lo hizo llegar. Así que yo le agradezco muchísimo a los que hacen esa función y lo hacen llegar. Pero, siempre decimos que cuando un Estado no es capaz de cuidar a sus personas mayores, es un niño en un Estado que ha fracasado. Hay instituciones dedicadas a personas mayores en nuestro país, pero es un trabajo muy limitado. En el caso de esta señora, el principal componente de exposición en el que ella ha quedado, viene dado de la mano de un juez. El juez no es alguien que no sabe lo que pasa, el juez está claro. Y al juez le están planteando una situación. Yo me pregunto, ¿qué estaba pensando ese juez cuando dejó en libertad a ese sujeto? ¿Qué estaba pensando? El Ministerio Público ha apelado. Quise decirle los dos casos, porque son casos que tuvimos en el día de ayer y quería mostrarles a ustedes. Así que vamos a una pausa, creo que la última, y regresamos de una vez, porque tenemos otro tema que tratar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.